Dime qué te parece si hacemos algo así. Yo empiezo haciendo un... Un, dos, tres, cuatro... Un, dos, tres, cuatro... Un, dos, tres, cuatro... Quédate esta vez, no me importa enloquecer. Quédate esta vez, un mes triste ya lo sé. Quédate esta vez. No me importa enloquecer. Sobrevolando el terreno ya subió el problema, ya subió. No será detrás del mostrador. Un, dos, tres, cuatro... Quédate esta vez. Quédate esta vez. Quédate esta vez. Quédate esta vez. No me importa enloquecer. Quédate esta vez. Quédate esta vez. No me importa enloquecer. Quédate esta vez. ¡Ja! ¡Adiós! Este ha sido el video de la canción de mi papote Ay, qué difícil es ser artista, hijo mío Prefiero ser camarera Tío ¿Cuándo digo un 2, 3, 4? No, espérate Dices claqueta, toma 2.500 Quédate esta vez No me importa enloquecer Quédate No se sabe bien lo que pasó Y en un swing más suave y denso Con cierta tranquilidad No se sabe bien su pedestal Quédate esta vez Fue un despiste, ya lo sé Cuédate esta vez No me importa enloquecer Quédate No me importa enloquecer